El Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires El Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires El Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires El Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Facultad de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires profesor Juan Pablo Más Vélez, señor embajador de España y de la República Argentina, autoridades presentes e invitados especiales, profesores y profesoras, estudiantes e integrantes de nuestra comunidad universitaria, señoras y señores, en mi carácter de profesor titular regular de Derecho Constitucional y de director del Departamento de Derecho Público I, vengo a solicitar el otorgamiento del doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires a don Miguel Guerrero de Miñón, nacido en Madrid en 1940, por sus aportes teóricos a nuestra disciplina y por su contribución sustancial a la consolidación del Estado democrático y constitucional de Derecho. Si tiene razón Platón en aquello de que no hay nada más práctico que una buena teoría, nos complacemos hoy de honrar en persona, en este acto solemne y emotivo de nuestra universidad, a uno de los más importantes hacedores de la ejemplar transición española, motivo de tantas referencias y admiración en los estudios políticos de esta parte del mundo. El mayor valor de esa transformación, desde el autoritarismo franquista hacia la democracia consolidada, fue que se basaran instrumentos jurídicos, que siguieran el apego sistemático a normas que se fueron sucediendo y derogando a las anteriores leyes fundamentales del régimen. Los pactos de la Moncloa como gran acuerdo político se producirían también en ese contexto. Si la vida a veces se asemeja a una obra de teatro, a Miguel Herrero de Miñón le tocaría el papel de protagonista central de un drama que no fue ni comedia ni tragedia, sino una de las experiencias más exitosas en materia institucional del siglo XX. Como Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia, le tocó intervenir en la Ley de Amnistía de 1976, promovida por Su Majestad el Rey Juan Carlos I como punto de inicio y en la importantísima Ley para la Reforma Política y las Normas Electorales de 1977. De aquella época temprana data su libro El principio monárquico, es de 1972, que daría fundamento teórico al papel desempeñado como promotor de la transición democrática española a un príncipe nuevo de una corona antigua. Pero así como Roma no se hizo en un día, el gran jurista tampoco se improvisa. Los acontecimientos lo encontrarían sólidamente formado y preparado. Sería, en sentido orteguiano, el hombre en sus circunstancias. Doctor en Derecho y licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Lobaina, donde fue compañero de nuestro ilustre Natalio Botana, aquí presente también. Amplió sus estudios en Oxford, en Ginebra, en Luxemburgo y en París. Fue miembro de la Comisión Trilateral entre 1982 y 1984, presidiendo durante un quinquenio la sección española. Fue miembro de la Comisión General de Comunificación entre 2002 y 2009 y fue magistrado del Tribunal Constitucional del Principado de Andorra, que presidió entre 2002 y 2004. La Constitución Española de 1978 lo tuvo entre sus grandes protagonistas. Fue uno de los siete ponentes que redactaron la Constitución en un amplio marco político desde la izquierda a la derecha, superando un oscuro periodo anterior de proscripciones e intolerancia. La legalización del Partido Comunista sería en tal sentido uno de los grandes hitos de la transición, como así también la suspensión del anterior Movimiento Nacional y su reemplazo por los partidos modernos. Los ricos diálogos e intercambios con Adolfo Suárez, con Manuel Fraga Iribarri, con Santiago Carrillo y especialmente con Gregorio Pérez Barba, serían de gran importancia para la sanción de un texto jurídico que consagrara el respeto de los derechos fundamentales en una visión abierta hacia la integración europea y a la supremacía de la Constitución, ahora resguardada con la creación de un Tribunal Constitucional. Las diferencias ideológicas no serían obstáculo a la construcción de los acuerdos. El profesor de la Universidad de Yale, Bruce Ackerman, suele señalar que la historia política institucional de las naciones se mueve e impulsa por determinados momentos constitucionales que se dan en determinadas circunstancias especiales de la historia, como lo fueron para nosotros las jornadas de abril y de mayo de 1853. Pocas dudas hay del gran momento constitucional representado por la Constitución Española de 1978. Nuestro homenajeado no es solamente un hombre docto, es también un hombre práctico, que supo reunir las virtudes del político que Ortega personalizaba en Mirabó, el gran orador parlamentario. Diputado en el Congreso por Madrid entre 1976 y 1993. Integró primero el grupo parlamentario de UCD, después los de AP y PP, Alianza Popular y Partido Popular. Fue presidente portavoz del grupo parlamentario centrista entre 1980 y 1981 y portavoz del grupo popular entre 1982 y el 87. Presidió las comisiones de justicia y educación. Fue portavoz de asuntos exteriores del grupo popular entre 1989 y 1991. Ponente de diversas leyes y realizó una intensa actividad parlamentaria a lo largo de cinco legislaturas. Miembro de la delegación parlamentaria española en la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa entre 1979 y 1982, donde presidió la Comisión de Justicia. Y en la Asamblea del Atlántico Norte entre 1983 y 1993. De la que fue, durante diez años, ponente en cuestiones estratégicas. Cuando realicé mis estudios de posgrado en Madrid, allá por 1984 y 1986, al gobierno de Adolfo Suárez le seguía el de Leopoldo Calvo Sotero y después el de González. Fueron tiempos inolvidables, con una gran dinámica de cambio en una sociedad que se abría alegre, esperanzada y participativa. Animada por un fenómeno social y cultural al que se denominó la movida. Tal vez podríamos parafrasear a Ernest Hemingway y decir que Madrid era una fiesta, y no solamente París. La crisis de representación que nos acecha de un lado al otro del Atlántico nos hace añorar aquellos años, pero también valorar en perspectiva histórica el gran valor de ese proceso constitucional y la solidez jurídica con la que fuera construida. La consigna no nos representan de los indignados en la puerta del sol, se pareció al que se vayan todos de nuestra crisis del 2001. Los reclamos entremezclan la crítica a la democracia representativa y a los partidos tradicionales, con tendencias populistas y pseudo-anarquistas que siguen requiriendo del análisis sagaz y del político preocupado. La mirada en perspectiva de la transición española no hace más que agigantar su valor e importancia. Miguel Herrero de Miñón lo vio en perspectiva y en 2003 publicaría en la editorial Crítica de Barcelona su libro titulado El valor de la Constitución. Antes de este habían salido a la luz otras importantes publicaciones, como Ideas para Moderados en 1982, Las Transiciones en Europa Central y Oriental en 1990, Memorias de Estío en 1993 y Derechos Constitucionales y Constitucionalismo útil en 2001. También acredita un millar de artículos en la prensa periódica y más de mil horas de emisión en programas radiofónicos y televisivos. En otro libro, publicado con motivo del Bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812, profundiza los lazos de nuestras raíces constitucionales. Las nuestras son más norteamericanas que europeas, como se sabe. Sin embargo, también guardamos tributo de esa experiencia, especialmente en la gran obra de la Asamblea del año 13. En la comparación entre aquella breve experiencia, limitada a la restauración de la monarquía de Fernando VII después de la derrota de Napoleón en Guátano y al trienio liberal que siguió el levantamiento de Riego, la Constitución de Cádiz aparece como un intento que no alcanzó los niveles de consenso necesarios por las diferentes separaciones entre liberales, monarcómanos y afrancesanos. Algo muy distinto a lo ocurrido con la exitosa experiencia de 1978, que aseguró décadas de alto consenso y legitimidad bajo el diseño de la monarquía parlamentaria. De ahí que no se limite a recordar sus virtudes, sino ofrecer inteligentes propuestas para extraer de ella el máximo provecho en favor de la convivencia. En la actualidad es miembro del Consejo de Estado, del que fue letrado siendo muy joven y más tarde letrado mayor. Y es también académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Vive en un magnífico piso sobre la calle Mayor, justo en frente de la Plaza de la Villa, en donde está ubicada la Academia, al lado del Palacio del Cardenal Cisneros y frente al Ayuntamiento. Solo tiene que cruzar para asistir a las sesiones y apenas tiene que caminar dos cuadras para ir desde su casa al Consejo de Estado. Se lo ve caminar por el Madrid de los audias, siempre con paso animado entre reuniones y conferencias en esa villa que ofrece el disfrute del tiempo y de la conversación. Tal vez en alguna taberna o restaurante gallego, asturiano o básico. En ese tema es fácil encontrar acuerdos, más allá de disputas por nacionalidades. Recientemente presentó una ponencia en las Cuartas Jornadas de Antropología de la Alimentación. Al comienzo hace una cita de la Condesa del Pardo Bazán en su cocina española antigua, en donde afirma, cito, «Cada pueblo come según su alma, antes tal vez que según su estómago». El hombre erudito ha cosechado importantes reconocimientos, como las grandes cruces de Isabel la Católica y de San Raimundo de Peñafor, del collar de la Orden del Mérito Civil, de la Orden del Mérito Constitucional, de la Creu de San Jordi, de la Generalitat de Cataluña y de la Placa de Plata del Mérito de la Guardia Civil. Es grande oficial de la Orden del Mérito de Italia, medalla de oro de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Ha sido galardonado con varios premios, entre otros, el Sabino Arana de Amigo de los Bajos, el Blanquerna de la Generalitat de Cataluña, el Fernando Abril a la Concordia, el Especial de la Universidad Complutense, el Premio Pelayo a Juristas de Reconocido Prestigio, el Bumarcito Azcárate de los Registradores de España, la Medalla de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la Medalla del Parlamento de Andalucía y la Medalla de Oro de la Facultad de Derecho de la UNED. Hombre de nuestro mundo y de nuestra cultura, sus lazos con la Argentina se han fortalecido a través del parentesco entre los constitucionalistas. Su hija Cristina y su discípulo Alberto son los eslabones de oro de esa cadena. Ella lleva la gracia, la inteligencia y también el nombre de su madre, a quien Miguel amó y acompañó en el camino de la vida. Él sucede orgullosamente a nuestro inolvidable maestro y profesor emérito de esta facultad, Alberto Antonio Esporno, quien seguramente y desde algún lugar estará muy contento y muy sonriente compartiendo este acto entrañado. Uno de los últimos trabajos de Miguel Herrero de Miñón es el estudio preliminar al libro de Antonio La Pérgola, Vestigios Contraactualistas y Estructura Federal en la Constitución de los Estados Unidos, publicado en la colección Clásicos del Pensamiento de la editorial Tecnos en 2016, rescatando y traduciendo el título original publicado por Jufré en 1969. Dice allí, el consent y tal y como nosotros lo entendemos, es importante sobre todo para comprender en todas sus implicancias el proceso de reducción de los Estados miembros soberanos a simples sujetos, si bien autónomos de la Federación. No es inocente que ese trabajo apareciese en España en pleno debate sobre el problema de Cataluña, tema sobre el cual nuestro homenajeado propone la realización de un pacto previo a cualquier iniciativa más compleja de reformar la Constitución. Por eso, finalizamos recordando a Cicerón en su pequeño tratado sobre el Estado. Se hace de la concordia aquello que convierte en certamen, benevolentium concertatio, lo que sin ella sería combate entre enemigos, Lisi y Nimicor. Y concluimos con el reloj de Miñón. Cuiden quienes hacen política competitiva, merced a la Constitución pactada, que la conversión del certamen en debate, de las cañas en lanzas, no erosione la concordia que mantiene unido al cuerpo político. Muchas gracias. Acto seguido, el vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctor Álvaro Rodríguez, hará entrega al doctor Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, del diploma y medalla que lo acreditan como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. A continuación, el doctor Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón dictará su gestión magistral sobre España, una transición política pactada. Excelentísimas, excelentísimas autoridades académicas aquí presentes, señor Decano de Cisiones, señor secretario general de Universidad, excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias Morales, profesor Benossi, y para mí un especial honor, excelentísimo señor embajador de España, que me honra con su presencia. Ante todo, unas muy profundas y sinceras gracias a la cordialísima, amistosa y yo creo que exagerada la audazio que me ha dedicado mi amigo, el profesor de la Universidad de Buenos Aires, a sus autoridades académicas, a las de la prestigiosa Facultad de Derecho heredera de la de jurisprudencia tan antigua como la propia universidad, a su rector, el excelentísimo señor profesor doctor Donalú, Alberto Edgardo Barbier, por el inmenso honor que se me hace al incorporarme honoris causa a su clauso doctoral. Lo primero, la audazio exagerada del profesor que la había, podría atribuirse a nuestra mutua estima y amistad. Lo otro, el honor que me hace tan ilustre institución como la Universidad de Buenos Aires, se debe sin duda a la benevolencia que acompaña a la grandeza, y la grandeza de la Universidad de Buenos Aires es carácter que se ha decantado desde su creación en 1821, haciendo de ella un foco de luz en el universo académico hispano. Tanto por su excelencia, basta recordar que cuenta con más premios Nobel que cualquier otra universidad de habla española, como por su influencia en la vida de la vecina. Pero más allá de la estima de mi docto amigo y de la benevolencia de tal ilustre institución, el honor que se me hace y al que presento corresponder modestamente con este mi discurso, creo que se explica por el interés que en Argentina suscitó y aún suscita el proceso de transición política desde el autoritarismo a la democracia que protagonizó ya hace varias décadas un país hermano, España. Un proceso en el cual la fortuna me otorgó la honra de participar como teórico y como práctico, anunciándolo, contribuyendo, articularlo doctrinalmente y poniendo manos a la obra. Fui, como el profesor de la Vía ha señalado, un jurista que hizo teoría para llevarla a la práctica en cuanto a la práctica. Un jurista que hizo política y la hizo con el derecho en la mano. Y no es esta mala manera de cultivar el derecho constitucional, porque como decía el famoso rector de Berlín, Trippel, el derecho constitucional o es un instrumento de racionalización de la política o es un cascarón vacío. El derecho constitucional es el más excelente derecho político. Muchos años antes, un jurista y hombre de Estado argentino especialmente conocido y valorado en España, Juan Bautista Alberni, lo decía con maestro de organización, la Constitución ha de servir para orientar la política. Esa es su utilidad. Yo, señores de la comunidad académica a la que he olvidado antes de mencionar en mi nación de gracias, señores de la comunidad académica y amigos todos aquí presentes, quiero afirmar que soy positivista y positivista radical, pero por ser tal creo que para entender correctamente el derecho y aplicarlo eficazmente al cumplimiento de su doble función de paz y de progreso, debe tomarse en consideración no sólo la letra de la ley, error del positivismo legalista, o las categorías dogmáticas sobre la letra creadas, error del positivismo conceptual, sino que como decía el gran Jelinek, hay que atender a lo que hay detrás del derecho, aquello que lo posibilita y lo condiciona y a lo que hay delante de la norma, su meta. Y son numerosos y famosos los cultivadores argentinos de la teoría general del derecho que han ofrecido luminosas versiones de esta concepción triangular de lo jurista. Fue un líder alemán, Rodolfo Smed, quien superando la exposición entre decisionismo y normativismo, señaló que la esencia de la Constitución consistía en solidificar el proceso de integración del cuerpo político. Una integración que cada época ha procurado con los medios que eran propios y adecuados. La soberanía en los siglos de Bodino y Hobbes, la democracia en el mundo desarrollado de nuestro tiempo. Por ello, quien a fines de los años 60 del pasado siglo era mi maestro parisino, George Redel, a cuya memoria en ocasión tan señalada como esta quiero rendir un testimonio de homenaje, podía, no sin cierta exageración, decir que el derecho público de nuestro tiempo no era el derecho del Estado, sino el derecho de la democracia. Ahora bien, cuando la democracia en más de una ocasión parece zozobrar al hilo de cada elección, se siente la urgencia de dotarla de sólido fundamento, de anclarla en la realidad. Y un constitucionalista abierto al comparatismo constata la emergencia por doquier del valor de la identidad del cuerpo político como valor constitucional preeminente, porque es la identidad de dicho cuerpo quien legitima la soberanía y enmarca la democracia para evitar que sea simple contestación o lo que es peor, rasgo. La transición política española consistió esencialmente en devolver la soberanía al pueblo. Pero el pueblo no es la turba que vota en la esfera y grita en la calle, es el que debate y vota en el foro o en el campo de marco, y en trance tal integra patricios y plebellos en una sola voluntad de vivir juntos, integrando el cuerpo político. Como dijera en su día Mirabó, hacer la nación recurriendo a la nación. Por ello, quienes protagonizamos la transición política española, si la concebimos y llevamos a la práctica de la ley a la ley, mediante una verdadera lucha por el derecho, no lo hicimos solo para el pueblo, sino con el pueblo, apoyando cada paso en la constante opinión pública, consagranda en referéndum su inicio y su conclusión, y celebrando unas elecciones generales constituyentes. Ahora bien, si hay un instrumento jurídico integrado, este es el pacto, y de ahí el título de mi presente intervención, la transición española y la constitución que la coronó, fueron fruto de un pacto. Tres son los tipos de transiciones ocurridas en el último medio siglo, y todas ellas se han consolidado recurriendo al derecho, como Mack Illwine anunciara en sus famosas conferencias de Cornell en 1947, sobre el antiguo y moderno constitucionalismo. Primero, la transición del imperio al Estado Nacional, lo cual ha supuesto el nacimiento de numerosos estados cuya afirmación como tales se ha plasmado de inmediato en una constitución escrita. A ello dediqué mi ya vieja tesis doctoral, Nacionalismo y Constitucionalismo, el derecho constitucional de los nuevos estados, publicado en Madrid en 1979. Segundo, la transición de las economías de planificación central a las economías de mercado, y a ello dediqué algunos ensayos sobre el título de estas transiciones en Europa central de Oriental, publicado en Madrid en 1990. Tercero, la transición de un sistema autoritario a un sistema democrático. Es de una entre las transiciones de este tipo de la que me ocuparé aquí. Así acotado el terreno, cabe articular una tipología en torno a tres criterios fundamentales, el sujeto de la transición, su objeto y su actividad. En cuanto a los sujetos que la protagonizan, las transiciones pueden ser autónomas y heterónomas. Las primeras son aquellas en que el proceso constitucional se protagoniza por las propias instituciones y fuerzas políticas. Las segundas, aquellas en que son instituciones y fuerzas terceras las que dirigen e incluso protagonizan el proceso de transición. Tal fue el caso de la internacionalización del poder constituyente por obra de la sociedad de naciones en Lansing, por ejemplo, o de la ONU en algunos países descolonizados. En cuanto al objeto, cabe distinguir dos grandes tipos de transiciones políticas según tiendan instaurar lo que Virgo denominaba una democracia gobernante o una democracia gobernada. Una democracia gobernante es una democracia plena en la que las decisiones políticas de todo tipo se someten a la opción y control de los gobernados, a los que nada se prescriben y proscriben. La democracia gobernante es la propia de una sociedad políticamente abierta en la que existen límites y condicionamientos, estos no son jurídico-institucionales, sino sociales. Una democracia gobernante, por el contrario, es aquella en que las decisiones de las instituciones representativas y, en último término, las opciones electorales no pueden afectar a determinados extremos y tales límites se garantizan mediante el control de determinadas instituciones no democráticas, ya procedentes del régimen autoritario previo, ya surgidas del propio proceso democratizador y autoconvertidas en sus marianos. En cuanto a la forma, las transiciones pueden ser violentas o pacíficas. Las primeras, temporalmente rápidas, sin perjuicio de que el nuevo sistema sea un autoritarismo en muchos aspectos semejales anteriores. Y dan lugar a regímenes transitorios que abren un proceso constituyente. La primavera árabe que todos estamos contemplando ofrece ejemplos de ello. Las transiciones pacíficas plantean la posibilidad del pacto entre quienes detentan el poder autoritario y quienes se oponen a ello. Esto es la transición pactada. Pero, señores y señores, antes de examinar a la luz de esta tipología en proceso de la transición española, es preciso subrayar aquellas condiciones que posibilitaron el éxito de la operación. Primero, en 1975 España era económica y socialmente semejante al resto de Europa occidental. Tan solo difería en su sistema político muy similar a los que se difundieron en el sur y centro de Europa en la década de los 30 del siglo XX, en Portugal, en Austria, en Polonia, un régimen que correspondía en gran medida al grado de desarrollo económico y social propio de aquellos años. Un grado de desarrollo que impidió el éxito de la segunda república española en los años 30 y que España había superado felizmente desde los años 60. Al llegar la transición, España era la octava potencia industrial del mundo y eso es significativo. El desarrollo que permite el dominio cuantitativo y cualitativo de la clase media, requisito indispensable a la estabilidad democrática. Resumiendo, el autoritarismo era el arcaico a la muerte del general Franco y por ello la transición se hizo inevitable cualquiera que fueran las dificultades coyunturales con que tropezase. Por eso suscitó el consenso más o menos expreso pero evidente de todas las instituciones, desde la corona a las comisiones obreras, sindicato clandestino de obediencia comunista y todas las fuerzas sociales, desde la iglesia a la patronal, pasando por el ejército. Y permítanles preguntar una vez más al ilustre Alberti, antes mencionado, el desideratum de la república posible que a mediados del siglo XIX expuso en su libro bases y puntos de partida para la organización política, esto es la necesidad de una sociedad civil laboriosa y próspera como condición de una democracia estable, se realizó en la España del desarrollo de los años 50 y 60 y ello condujo a la transición de los años 70. Segundo, en España no se puso en cuestión la subsistencia del Estado. Antes bien, la transición aseguró su continuidad, la del Estado como comunidad y la del Estado como organización. Durante la transición ninguna fuerza política de las que concurrieron a las elecciones de 1977 y tuvieron presencia en las Cortes, planteó una opción separatista, incluso que el nacionalismo radical, el que procuraba la autodeterminación, no afirmaba su vocación independentista. La continuidad del Estado como unidad estuvo siempre garantizada, incluso que el sistema autonómico que se estableció, se consideró en gran medida un antídoto frente a la tentación separatista. Y lo que es tanto más importante, tampoco se puso en cuestión a lo largo de todo el proceso la continuidad del Estado-organización, la de sus estructuras y sus magistraturas. Frente a lo ocurrido en las transiciones de alguna de las antiguas democracias populares, donde la disolución del partido que había dominado al Estado provocó la disolución de muchas de sus instituciones, por ejemplo la función pública, en España la disolución del movimiento nacional en nada afectó a la función pública, plenamente profesionalizada desde 1858 y como tal respetada por los diferentes regímenes políticos que desde entonces se sucedían. Tercero, la transición se planteó como vía de homologación con nuestro entonces envidiable entorno europeo y occidental. Se suponía y con razón que la España constitucional y democrática ganaría en protagonismo internacional frente a aquellas transiciones antes en Portugal o después en la URSS y Yugoslavia, en las cuales el cambio político supuso la disolución o al menos la degradación internacional. El ingreso en la Comunidad Europea, cualquiera que haya sido la evolución posterior de la Unión, funcionó como imán político y económico de la transición. La seguridad, la confianza y la esperanza generales en la opinión de tales, por tales circunstancias, comentaron un imán propicio a la transición. Pasemos ahora a examinar el caso español a la luz de la tipología antes expuesta. En cuanto al factor tiempo, la transición española fue una transición relativamente lenta. Su inicio puede situarse en julio de 1976 con la formación del segundo gobierno de la monarquía y su terminación por la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978. La lentitud del riesgo de la reforma política tuvo el inconveniente de aplazar el tratamiento de otras cuestiones apenas paliadas en el campo económico por los pactos de la Moncloa, elaborados en paralelo a las tres fases de la transición. Y lo que es más grave, dio tiempo a la inclusión de múltiples reivindicaciones autonómicas hasta entonces inexistentes y construidas por imitación de la vasca y la catalana. Y abrió un espacio en las propias cortes constituyentes a la eclosión de reivindicaciones sociales que hipertrofiaron la parte dogmática de la Constitución. Pero, por otro lado, el ritmo lento permitió, y no es poca virtud, la costosa elaboración psicológica de la transición. En cuanto a su autoría, la transición española a lo largo de todas sus fases fue autónoma y lo fue no sólo formalmente, sino evidentemente, materialmente. Las influencias foráneas en la escasa medida en que la subo fueron, si acaso, retardatarias y no determinaron ni su ritmo, ni sus fórmulas, ni su contenido. Los líderes europeos que después han alardeado de su papel determinante en el cambio político español no lo conocieron mejor que los reportores de prensa. Y no lo conocieron, intencionalmente, a Giscard de Sten, Wilson y Echef. El rey balduino de los belgas sí influyó positivamente y de forma tan discreta que esta es la primera vez que creo se publica el hecho. Ello no empece a la escasa originalidad de la Constitución de 1978, que para los comparatistas no es una Constitución originaria, sino derivada, algo que a efectos prácticos, que es lo que importa, no es un defecto, sino una virtud. En cuanto al objeto, la transición española construyó mediante una Constitución abierta una democracia gobernante para una sociedad abierta en la que nada está descrito ni proscrito, salvo la violencia. Por último, nuestra democracia constitucional no es militante frente a quienes la cuestionan, pero ha de ser severamente militante en defensa de la paz pública. Por último, en cuanto a la forma, fue pacífica, fue legal, fue pactada, y fue pactada porque fue consensuada. ¿Qué es el consenso en sus acepciones jurídico-políticas ha hecho correr ríos de quinta? Pero yo me atengo a la noción ciceroniana, ya citada por el profesor de la vía, expuesta en el breve tratado de República, que enraiza en la aristotélica de Concordia. En su ética anicómaco, el filósofo dice que la concordia política puede hacerse o puede hablarse cuando los ciudadanos coinciden en lo que concierne al Estado. Esto es, la concordia o consenso supone un acuerdo tácito expreso, prepacticio, que posibilita el pacto. Y, como ha señalado también mi amable y oliguroso presentador, esto emparenta con la noción de consenso que últimamente ha reintroducido en la dogmática de derecho público en español la traducción del libro de un jurista tan popular en Argentina como era Antonio La Pérdola. El consenso jurídico de Cicerón, el más apretado vínculo de la República, es el que convierte al conflicto en amistoso dictamen y así posibilita negociar y pactar algo imposible cuando el enfrentamiento radical entre enemigos hace el combate. Un enfrentamiento existe en el juego. Sobre la base del consenso generado políticamente, porque aquí se trata de una operación política que se instrumenta y se reviste jurídicamente, pero es una operación eminentemente política, sobre la base del consenso, concordia así generado y después mantenido, primero el rey y su gobierno mantuvieron informados oficial y oficiosamente de sus intenciones a la sociedad en general y a los potenciales actores del proceso político en particular. Y por otra parte, importantes elementos del proceso de transición fueron paulatinamente negociados, por ejemplo, el reconocimiento del Partido Comunista y la legalización de todos los demás, hasta culminar en el pacto constitucional. Lo que en un inicio apareció una transición otorgada, y así la calificaron sus primeros críticos, fue paulatina y progresivamente negociada, hasta desembocar en una constitución pactada. Ese renuncia, aunque frecuente, considerar el pacto constitucional como un contrato de transacción, en el que la recíproca concesión y renuncia permiten el acuerdo, fue y sigue siendo, y así ha de mantenerse, un pacto de unión de voluntades, en el que la causa de cada prestación no es la del otro, sino la voluntad colectiva de alcanzar una meta común, en nuestro caso, el acceso a una plenitud democrática sin ruptura de la legalidad y absolutamente pacífica. ¿Y cuál es la consecuencia de este carácter pacticio de la Constitución? Yo creo, e insisto en ello siempre en España, su inmodificabilidad e interpretación unilateral. Lo que se pacta sólo paccionadamente puede modificarse, pero este mismo carácter, pacticio, abre la puerta a lo que los constitucionalistas conocemos como posibles mutaciones convencionales de la práctica constitucional y del propio sentido de los textos, alterando su significado por común acuerdo, pero no su literalidad. Y termino. Los estudios de la antropología jurídica que tras las huellas de Sammer Main analizan la arqueología del pacto, saben que el pacto, la estipulación, sólo es posible en el seno de una institución. Y en el caso español, este fue y es la función de la monarquía. Por su actividad preconstruyente, la oficiosa y la oficial, el rey fue motor y piloto del cambio a la democracia. Porque alumbrú el entendimiento con las fuerzas ajenas al régimen incluido el Partido Comunista. Porque por encarnar por antonomasia determinados valores tradicionales muy arraigados en la sociedad española pudo encalzarlos hacia la transición democrática porque utilizó el principio monárquico que consagraban las leyes fundamentales autoritarias para forzar la apertura de un proceso constitucional. Durante dicho proceso, el reino interferió los trabajos de los constituyentes. Doy fe de ello, pero sirvió de catalizador de la lealtad de instituciones como el ejército y la función pública y de la confianza de la sociedad en el crítico tránsito entre la legitimidad del anterior régimen en tránsito de evanescencia y la nueva legitimidad democrática aún no establecida. Y la historia llega a este final. Establecida la Constitución y normalizada mejor al derecho a la vida democrática, los españoles deberíamos dejar de discutir el principio y fundamento de las cosas y aplicarnos el consejo que nuestro gran pensador enamorado de esta ciudad de Buenos Aires, Ortega y Gasset dirigía en su día a los argentinos. Españoles, ahora a las cosas. Aplausos. De este modo, damos por finalizado el acto, agradecemos la presencia de todos ustedes y los invitamos a compartir un pino de honor que se ofrecerá en el Salón de Pasos de Noticias. Muchas gracias.